¡Acción! Hola, soy María y me gusta bailar el partido. Hola, soy Uxía y me gusta dibujar. Hola, soy Gisela y me gusta bailar. Hola, soy Paula y me gusta los animales. Hola, soy Erika y me gusta el monito. Hola, soy Raúl y me gusta los cabalos. Hola, soy Fran y me gusta el moncayo. Hola, soy Julia y me gusta el monito. ¡Acción! Hola, soy Gisela y me gusta el monito. Hola, soy Noelia y me gusta mi caminar. Hola, soy Samuel y me gustan más mazas. Boas, soy Oscar y me gustan las minas gafas. Hola, soy Paula y me gusta el monito. Hola, soy María y me gusta bailar. Hola, soy Uxía y me gusta dibujar. Hola, soy Gisela y me gusta bailar. Hola, soy Paula y me gusta los animales. Hola, soy Erika y me gusta el niño. Hola, soy Fran y me gusta el monito. Hola, soy Raúl y me gustan los cabalos. Hola, soy Julia y me gusta el monito. Muy bien. ¡Acción! Buenos días, doña Rosa. Buenos días. Un café, por favor. Sí, espera que... Chamo a don Pedro. ¿Don Pedro? A ver, picotón, un café de pota para el poeta de picotas. No me chame un picotón, que no me gusta. ¿Ya lo sabes? Atena arriba, oh. Comprende. Bueno, a ver, un café de pota. Sí, por favor. ¿Qué está ahí, doña Rosa? Una obra llamada Colmea de Cela. Está muy bien, recomiendo a... Recomiendo el cháver. Qué interesante. Yo estoy leyendo aquí un verso de poesía. No me voy a... ¿Dónde la pedra? ¿Qué te has subatido sin entender? Lo que me ha hecho al poe, no me creo. Cuento de camiseta y pantalones. Es un chiquelito, de pareja, no. De partidas, sí. Depende, sí, el tapo. ¿Con tacos? Con tacos costan a 250. ¿Con tacos? A 200. ¡Buf! Parece muy caro. A ver, pues debaixo, 100 euros a cada uno. ¿Y los deportivos? Depende si son con tacos o 100. ¿Con tacos? A 250. ¿Cen tacos? A 100. ¡Parece muy caro! Pues debaixo, 12 euros. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? A mí tampoco, sobre todo, o importante que está hoy en día, o de maltrato animal es el equipo. En fin... ¿Hay otras maneras de matar a fama en los países que matar animales? Solo por conseguir dinero, que otro lado. En fin, hay que hacer algo. Yo estaba pensando que queríamos hacer una empresa a medias, y que hagamos productos que no tenían que llamar a tus animales, así que era así. Sí, pues la verdad es que es una muy gran idea, pero tenemos que tener cuidado, porque hay mucho vida abierto. Sí. Aquí, aquí a España se escoltan. Bastante. Si hacemos que estamos ahí, que hagamos el, tal... ¿Vale? Sobre todo esta zona, esa mesa de ahí... Acción. Pero... Malo día, ¿no? Sí, puedo, sé decir. Sí. A ver... Vamos... Vamos a hablarlo de igual. Luis, ¿por qué siempre me detes que saca la misma conversación? A ver... ¿Sabes qué difícil para mí? ¿Por qué siempre me detes que saca la misma? No entiendo. O algo que estamos aquí. No te importará a ti, porque a ti no te importa nada. Es que nunca te importó nada. Pero no te importa... ¿Sabes lo que digo de ti? Mira, muy calado. ¡Ah! Muy calcitas a todos. Ahora, ahora mismo. ¡Mola, Dan! Ahora, ahora, despedida. Ale, stop. No pasa nada. Está muy guay. Mira, no hace ni... Mira... No hace ni siquiera falta que te diga nada viendo como nos mira esta gente. Nos está mirando. ¿Te estás dando cuenta? Pero a ver... Pero a ti miras un poquito a tu alrededor. A veces... Tranquilízate. Estamos hablando calmamente. No estamos... No estamos... No, no. Es que siempre fa su mismo. ¿Qué fajo, eh? ¿Qué fajo, eh, Luis? ¿Qué fajo, eh, eh? Stop. Ese que fajo. Me santo. ¿Qué fajo? Ahí, a ver. Espera. 3, 2, 1... A ver, ¿qué fajo, eh? Dime que fajo, ahora dime. Espera, a ver. No, está bien. Está perrando. Está muy mal. Cálmate. Pero a ver... No. Respira a fondo. Tranquilízate. A ver... Non hai por qué enfadarse. Vamos a falar las cosas tranquilamente. Porque senón... Joderín. Mira, Luis, cogeuse y non podemos estar tranquilamente y non hai sigo aquí falando, ¿vale? Estamos falando polo que estamos falando. Pero non podemos estar... A ver... A ver... A ver... Que de verdad... Se antes estaban discutindo... Podían... Podían divorciarse dunha vez a marchar deste pueblo. Ese fijo que te poses calma con las humedas que están por aquí, por el lado. Andase diciendo por ahí que estivo con camareira. E que él... Ella ten una cara de puta que... Que queda para atrás, eh. No sé. Que no se entera de nada, por favor. E que él ten pinta un poco de ella, de verdad, eh. E que... E fijo que está con poeta o algo así por un estilo que también... Pode ser. O poeta ese... Acción. Eh... De verdad... Non entendo como pode estar o poeta aquí. E que de verdad... Que te pintas de... De un maricón... Con ese fular... De verdad, de ser... Non entendo. Dame un asco cada vez que veixo. Ah... Que... E que non frío, eh. Non ten ni idea. Se podíamos marcharnos. De verdad. E más aquí, neste cacho... De mesa que... Hasta... Baila. Podíamos estar na hélice. Esti como bailarina e como xogadora. E al final acabamos de quedarnos de profesora. Non entendo nada. E yo no entendo nada. A ver, Lapa. ¿Quieres algo máis? No. Por ahora estamos lá. Xa bastante caro está. Al comadre sabrá coñer. Espera que esto costa moito. Por favor. E ademais... Está demasiado quente con meu gusto. A ver... Non para ahora hay que vir a consumir. Xa... Xa estamos consumindo pero ainda non acabamos. Por favor. Deixenos acabar isto. Que está quente. E despois... Pediremos outra cousa. Perdón, perdón. Gracias. Vamos. Cámara grabando. Hay que falar alto. E acción. En este bar están todos locos. porque su marido le puso los cuernos con la vieja del pueblo. Unos se quieren divorciar y pegan gritos que parece que incitan un psiquiatra. Unas son unas viejas de pueblo aburridas. Otros hablan de negocios que parece que parecen que están todos locos con sus precios. Otros se acuestan que esto no es un sitio de póquer. Eh... Están todos mal de la cabeza. Un segundo... Eh... Acción. Cada vez más están dando más trabajo. Pero saben que yo tengo una vida. Esto es el lecho ya. Vamos a acabar. Buenos días, Rapata. Está ocupada la silla. No, no, no. Puedes sentarme. Muchas gracias. ¿Qué estás dibujando? A mí increíble. Oh, increíble. A mí me encanta la poesía. Si quieres, incluso puedo buscarle unos versos para recitarle. ¿Estás bien? Sí. Mira, voy a buscar aquí. Mira, voy a recitar el cativo. E aquí ya. Un momiño soterrado. No fondo dunha es pelunca. Amanhã está fora. Para oír, no moverán nunca. ¿Gusto, oye? A mí me encanta. ¿Quiere que me invita a tomar algo? Don Pedro. Sí. ¿Pódenos poner algo por aquí, por favor? ¿Por qué? Pues mira, a mí me vas a poner una cerveza. ¿Una cerveza? Un Coca-Cola, pues. Un Coca-Cola. Una cerveza. ¿Dá más? No, muchas gracias. Picotón. Ya sabes que no me gusta que me llamen así. ¡Venga, hombre! ¿Picotón? Sí, Picotón. Un alcume que... costume poner yo. ¿Picotón? Cámara grabando... ¡Acción! ¿Qué pasa, Rosa? Nada, es lento. ¿Cómo que lento? Estás en hora de trabajo. Dame igual. Estou lento, ou non ves? Ves o que estás lento, non trabalhando. Bueno, para eso estás tí. Non me tolees. Para eso estúbe. Para yo tener a gente. O varios dos dos. Ay, Pedro. No me toles. En serio. ¿Cómo? Nunca me llevas a ningún sitio. Mira, os vecinos. Foro a París. E no? A mí que me llevas. Vero a París de noia. Para ir a París hay que trabajar. Y ahora que ti no vos fás. Ay, Pedro. ¿Cómo que hay, Pedro? ¿Qué le quieres ayudar un poco? No. No. Y acción. ¿Qué tal los teos negocios? Pues bastante ben. Abrín ahora unha tienda, no pino. Mira, ao lado do teu xadio. Si, xao vin ali o otro día. Se carés, podo che vender frutas. Estaría interesante. Eh, ¿qué frutas vendes? A que che guste. Bueno, pois para os jogadores estaría mellor mazán, plátanos, frutas comuns. Sí, hay interés en que un fume esté naranja, que yo fago a caseiros. También. ¿A cuánto vendes el litro? El litro a 0,60. 10 kilos. Sí, gustaría unos 10 kilos. Entonces, ¿qué es lo que nos dices? Los plátanos a 1,60 y las más más a 1,000. Vale. ¿Y los fumes? O como se te dicen, a 0,60. Vale, pues, gusta más precio. Eh, no sé. ¿Podrías mirar al estadio? ¿A levar a fruta? Sí, a repartir a los jogadores, nos descansos. Estaría bien. Deixade de mirarnos, eh. Pues, a repartir a fruta luego. Sí. Vale, pues, xa falo con mis compañeros, xa falo contigo, ¿vale? O mal. Vale. De canto costaría por un anuncio da miña tenda no un estadio. ¡Grabando! ¡Acción! Parece xa normal o que están a facer. Parece que están metidos na nosa conversación. É que no, no me interesa para nada. En fin, vaya día o de hoxe. Aquí as paredes escoidan por todos lados. A verdad é que sí, eh. En fin, vexe xa do outro homen. En fin, eh, xa... Xa te digo, non ten xeito. ¿Qué estás a facer? Os dos animales. Pobres animales, tío. ¿Qué culpa teñen? Xa por conseguir dinheiro. O que está a facer xa se pasa de maltrato, xa no me normal. E cultivar productos que non teñan que ver nada cos animais e facerle un pouco a competencia, porque... Pois é unha moi boa idea. Tambén temos que ter cuidado que non nos descubra, porque... Xa te digo, ademais, con este o do lado, calquera sabe. E a calquera es do lado tamén. Sí. Bueno. En fin, tamén podemos cultivar os frutos secos, que hoxe en día a xente gusta que bastante. Estiven pensando, pois, teño un compañero que ten unha horta... Que está despalando de nos. A ti que te importa, non? Por favor, parada. Xa te digo, aquí... Parece que en vez de estar falando é, as que están mirando. Xa te diseñeu que teñamos que andar con cuidado. Temos que falar moi baixo, cambiar de sitio, porque... Xa te digo. En fin. Así o noso plan... Non vai acabarlo, é? Bueno, aquel home, hai que acabar con eles. Xa te digo, temos que arruinarlo de alguna maneira. Xa te damos que... Y a ch hybridas... Y... Xa te damos que... Xa te dicar. ¿Y quién hace un libro? Pues mira, este es un libro de Celso Emilio Ferreiro, un autor galego que me gusta mucho. Es muy famoso. Sí, y conocen bastante por la tierra. Pero aquí no hace más que saltar fichas, ¿no? ¿Se está interrumpiendo? Sí, es que, vamos, estoy quitando desde allí, piropo por aquí, piropo por ahora... Bueno, solo es una pequeña amiga. Querida, suventudes, ¿podrías la dejar un poco? Por favor, calmademos todos. Contademos cómo os conocéis. ¿Pero dígame? Sí. Amén. ¡Sea el final! Pues como nos conocemos, pues aquí, en este mesmo bar. De verdad, de ti no entes parado, ¿eh? Bueno, a miña vida. Hablo siempre, por ahí, yo de verdad. Así es que no me encontramos. Veña, que vos dejamos solos. ¡Hala, chao! No entiendo. Bueno, esta es gente de ahora. No hay que no entiendo. Es especial si no se hacen tuyo. En vez de ir a igreja, mira o que fa. No entiendo. No entiendo. Bueno, si queréis, recito yo otro verso. Este mismo. Titula-se Epitáfio Posido. Es un poco complicado, sin entender. Es un poco complicado, sin entender. Entiendo. 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 Si. Miras todas esas. Es que mira, no se pueden perder nada. Seguro que ya están hablando de nos. Estábamos hablando de nos. Escutei nuevo. Ay... Y escuitas ahora tanto que te interesa también, ¿no? Pero a ver... Escuitaste eso que estaba entiendo de ti, ¿verdad? Claro, pero... Porque me da mucha curiosidad lo que dijeron las personas aquí. Fue muy eterno. ¿Puedes dejarlo ponerte así? ¿De qué forma? ¿Ponerme de qué forma? No sé. Esto es tu palabra que me va a presionar a la madre. Mal para que no te casaches con mi hijo. ¿Es que yo no quiero decir malas palabras? No, no sé. No sé. No lo sabes. Buas. Hola, Luis. Invita a casa. Gracias. Hola, chicos. Hola, Rola. ¿Puedes contar? ¿De qué estabas a hablar tan alto en un sitio público donde todos podemos escuitarlo? No sé. Stop, stop. Vamos a hacer una cosa a ti y se haya dicho esa carta. Sí. No. Eh... Acción. A ver, ¿puedes explicarme entonces por qué te casaste conmigo? Pues no sé. A ver... ¿Por qué? Tío, tiene que haber una razón. ¿Ya estás poniendo así otra vez? Boas. Pero... Hola, Luis. Invita a casa. Gracias. Muy privada a conta, ¿no? Sí. ¿Qué es la parte? No sabemos, ¿no? ¿Qué tomamos? ¿Qué tengo que tener aquí solo? No sé. Pues no sé. O mejor es que hay algo que no me dices. Tal vez hay tantas cosas que no me dices que se no se da cuenta. A ver... Si me tienes que decir, estamos aquí. Estamos aquí para hablar del divorcio. Claro. Bueno, pues vamos. Pero no me puedes contar a tu vida. No sé. No, no, no. No cambié de tema. Eh... Parece un poco hipócrita que me vienes a decir ahora que no cambié de tema. Vale, dime qué te doy ahí. A conta. Sí, a conta. A conta. A conta muy privada, ¿no? Yo no sé lo que tomé, ¿verdad? Sí. ¿Qué caballero te fixaste ahora para querer pagar tía a conta toda, no? Por favor, chicos. Alegrense todos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Contademe. Pues nada, querida. ¿Qué está pasando con la tu vida? Acá hay mucho que no nos vemos, ¿no? Sí, pero... A ver, yo estoy viendo que está desberrando aquí. Creo que va a ser más interesante. Pues mira menos. Mira menos. A ver. Por favor. Queremos saber qué os está pasando, ¿no? No le preguntes a ella. No os preocupamos vos por vos. Por favor, señora. Sigue por vos, chiquita. E que... Chamos a conversación privada, de niña. Tienes muy pillín, ¿no? Nos también vimos esa conta. Exacto. Es una conta normal. Es una conta normal. Entonces, ¿por qué no enseñas a tu mujer? Parece un poco de mala educación que me añades. Stop. Imos retomar ahora. E basta enfadar a tope. Hacemos... A conta atrás, ¿no? Tres... Tres... Dos... Un... Cámara. Grabando y acción. Bueno, lo que estábamos... Estimáis yo. Porque... A conta no fai falta de un papá vestío, que xa sabes. No. Que yo no teño ningún tipo de problema, ese. No, pero pago, eh. No importa. Vale, pero... No sé, y no te... No es algo que teñas que hacer o no te sientas obligado. Da igual. ¿Vos seguíes aquí? Sí, bueno. No nos contactes nada, ahínda. Porque... Hay algo que te echa en mi vida privada y tal. Aquí hay confianza. Exacto. Nos tenemos confianza que a tu mujer. Y a tu mujer tampoco le enseñaré. ¿Qué tienes? A ver. Queremos saber. ¡No! A ver, no! Calmate. Calmate. Esto es un bar. Estamos intentando calmar. Vale, pero no vas a manipular. Por favor. Calásate un poco. Esto es un bar, no un culpileza, ¿vale? Como vos asustereces así, vos te vas a manipular. Tampoco. Tampoco no. No me toques, vale. Exacto. No te asterí que no me va a tocarme. No me toques, vale. No te asterí que no me va a tocarme. Calmate. Por favor, te puedes intervir. Que sigues en la tu mujer. Eh... Por favor, volvete a vuestra mesa. No nos toques. Gracias. No me toques, por favor. Volvete a vuestra mesa. Stop, por favor. Para calmar la situación, vos vos recitare un poema. De tu lado. No, no. Terra. No, no. No, no. Ahora vos recitare. No, no recitare nada. Non fae falta. Séntate ahí. Por favor, don Pedro. Esto es un realismo total. Grabando... Acción. Eso que íbamos. Que no fae falta que pagues tía cuenta. No, sí. No te asto obligando a tía. No, no pagaré. No hay problema. Pero no. Porque no quiero que pagues tía. Pero, ¿qué más da? Acabándome de dar a pagar. ¿Qué más da no? No te asto obligando aquí a nada. ¿Quieres que quede? Como si te asto obligando aquí a algo. No, pero ¿qué lo pagareu? ¿Hay algún problema? Sí. ¿Hay algún problema? ¿Estoy diciendo problema? No sé si te das cuenta de que yo estoy diciendo problema. Repiten, por favor. Pues que no quiero que pagues tía. Quiero que me eches de la cuenta porque... ¿Por qué? Porque es algo que tú me eus también. ¿No? Claro, pero si lo pagare... Da igual. Ahora ti no me tens nada que pagar a mí. ¿Tes nada que pagar a mí? No. Pues entonces para qué quieres. Tenho que pagar igual a cuenta. ¿Por qué? Porque quiero. Es un gesto de amabilidad. Oh, sí. Amabilidad ahora va a llevar el pan muy tu querido. Pero si no hay nada que esconder, ¿por qué me llamas a esa cuenta? Yo estoy de acuerdo. En sí, no sé si eso. ¿Vos no me estás contestando? No. Ahora estamos aquí. Nos estamos interesadas por lo bien de esto. ¿Interesadas en qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En lo tu bien? Sí, no mi bien. Es todo lo que os importa. Siempre os importó, o mi bien, ¿no? Pues claro, ¿eh? Sí. Tranquilos. Aquí no quiero peleses. Estor. Por favor. Voy. Voy a recitar un poema. Por favor, yo pensaba. ¿Qué pasaba? Para calmar la situación. Muy bien. Poco antes de morrer, dixo yo poco. Podías morrer ti, ¿no? Debes de ira. Que paciencia. Tens da bonda. Pero este, no es tu caso. Chau, Iches. Calma. Mi niño, ti aquí no cadras, ¿vale? Cadras o de menos. ¿No estabas con tuas transeira o algo así? Tranquila. No estabas en un momento de orilla, tuas transeira. Ti, arregla los teos problemas con tu hombre. E esta, que se va a eusar. Por favor. Relax. La poesía es una mierda. Es mejor luchar contra la fama en este momento. Bueno, y cala, que estabas chocando a baraza. E siguió un papel. Pero, ¿qué tal todo esto? Que me parece demasiado. A ver, que estamos hablando de la nota que a su amante le mandó. Pero... ¿Qué es que darte? ¡Luis! ¿Qué amante? ¿Qué está diciendo? No sé. ¿Y tú leo? ¿Esa es lo que tienes que contar o qué? Ensina yo. Ensina y a Conta. Ensina, a Conta. No tienes nada que esconder. Ensina. Fais, ¿no? Pero... ¿Qué? ¿Es tan importante o Conta? No me puedes enseñar. Ensina, no hay divorciantes que me acceda. Pero... A ver... A ver... ¡Váganme bien! Váganme bien. Váganme bien. Esto es el antecedito. Nos, lo único que queremos es acabar con la fama. En eso no nos puede desmeter. Y para eso, como dijimos antes, no nos falta los animales. No nos falta los animales. Que si... No nos falta los niños. ¡Es que salva! ¡Exacto! Por favor... Estamos... La verdad nos molestando, ¿eh? No nos falta aquí. Estamos, querida. ¡Oh, no! No, cariño, vamos. Vamos a calmarnos. Por favor, eso. Vamos a calmarnos. ¿Qué es una señora? Esta es su conversación privada. E volved a vuestra mesa, por favor. Vale, por favor. Tranquilo. A ver, ¿esa Conta qué? A ver, ¿esa Conta qué? Pues a decirme algo que dices a no me deseches. Pues... Porque, mira, estamos nos separando... Pues as chavas porque nos estamos separando. Pero que haya otras cosas, a mí se no me parecen ni tres cuartos de normal. E que no me contaras... ¿Qué más das? Cortamos por aquí. Dos... Un... ¡Cámara! ¡Grabando de acción! Escoitaste esas do lado? Vín que van a foten un negocio xuntas. E por qué no facemos no asunto? E de que os rotemos. Pois, poderíamos montar un centro comercial. E así, xa, teníamos ropa, xogos, comida... Si, ya podemos chamar o pecutón para que invirtes, que están en cartos. Tambén. E eu coñezo empresarios. E así, eles... Ola, amigos. Gurbis. Mirade... Eu queria vos propeñer un negocio, porque sei que andades ahí... un poquinho mirando as cousas. Que vos parece... Clandestino, clandestino. Baixad, baixad. A facer así... Traer en caixiñas, vetiños destes chinos que moven así o brazo para arriba para baixo. Adra vos con... Introducílos no mercado, poco a poco. Sen que a xante se entere. E los... Metendo nas casas... Unda xerrapazes. Creo que pode funcionar. Que vos parece? Podes vendêlo no teu campo de fútbol? Como ve de ser. Parece me boa idea. E o gato canto costa. Os gatos... venen en caixas. O precio é o de menos. E bueno... Importar o importe. Vos se vedes a idea. Do precio xa arranxaremos. Somos amigos. Que digas non éxas? E bueno... Somos xente de tratar. Conocemos nono toda a vida. Vete a idea. Que vos parece? Non pode haber negocio aquí. Si? Podemos intentar. Podemos intentar. Estar moñan. Que é eso de traficar con gatos? Gatos? Cánzalo de gatos. Vos coitaste... A miro gato mares, eh? Eu xinto. Vos coitaste algo? No. Ah, pois si que coitamos os gatos. Se acabamos de escoitar dende ali. Non somos tontas. Que vos parece? Que non sei con lo que estamos agora. Andamos con esas tonterías? Ou que? Non somos tontas. 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 Como que nos importa? Somos veterinarias e nosos gatos importan nos moito. Aquí o único que se ve é que os grandes empresarios estades o que estades. Sempre a ganar dineiro. Eso non é así, eh? Porque hoxendía... Que pasa hoxendía? Os animales hai que... Son como personas. Hai que cuidarlos. Non traficar con eles. Eso é para conseguir dineiro. Eso é unha pena o que estades a facer, eh? Non ten xeito. O meu gato era miau miau. Pero a mi non mireles. Eu non sou un empresario. Ti foi teso da idea. Así que... Silencio. Eu non sou un empresario. Eu pasaba por aqui. Non sei as empresario, pero ti foi teso da idea. Seguro que era para elevarte a maior parte, indo por arriba. Así que... Andate con cuidado. Porque... Bueno. Esto... Si, don Pedro. Podes virlo aqui. Ahí, ahí, ahí. Todos juntos. Tres. Dos. Un. Cámara. Grabando... E... Acción. Que tal, Nosa? Ai, Pedro. Ti ves como teso bar? Que escándalo? Deixos estaró. Estamos aqui... E nos aqui, solos. Já sabes. Podemos pasar un tempo ali, en París, como ti queres. Si. A ver, can. Este venga forrando e podemos ir can do queiras. Si. Veño, dime algo. Ai, Pedro. Tengo que te contar algo. Que fizeste, sol? Eu non queixo, pero... É que... Non me preocupe, sol. Contamo, xa. A mi, Pedro. A mi gusta o teu amigo, Luis. Somos amantes. Como que te gusta, Luis? Este de mi? Si. Pero se está casado. Já o sei. Luis! Ven aqui, Luis. Ai, Pedro. Non te pegues. Como que non te pegues? Por nada, Luis. Que te vas? Estaba, 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 estaba. E... Acción. Boa, Rosa. Que faz? Nada, lindo. Tives como te sobar, Pedro. Pois, como sempre, no? Tives que escándolo, agora. Xa, con calmaros. Fasan algo. Venga, facemos algo. E vos te venga forrando un pouco. Xa que me xeches eso de París, podemos ir. Non sei, Pedro. Dime algo. É que teño que te contar algo. O que? Teño que te contar algo que me preocupa, é verdad? Teño que te contar a verdade. Que fixetes? Con o teu amigo Luis. Si. Que pasa, está ali. Sua mulher. Pois, somos amantes. Como que so desamantes? Si, Pedro. Desde cando? Desde ai moito. Como des dai moito? Non quixen, Pedro, enserio. Pero... Como que non quixen? Luis, ven aquí. Pedro, calmate. Como que me calme? Eh, que pasou? Como que vai pasar? Pois que está salindo com a minha mulher. Tranquilo, Pedro. Tranquilo. Como que tranquilo? Como que é que me tranquilice? Tenho que contar, Luis. Non, non... Non que? Dime, é unha explicación porque eu non entendo nada. É que chego cercano a mañeira. Isto non ten outra cousa, joder. É que non sei. Podemos arreglarlo de outra maneira. De que maneira? Falando. Falando? Ven aquí. Ven aquí mocha arreglarlo a ti, Alfonso. Tranquilo. Tranquilos. Tranquilos. Que non ten tanta culpa. Tampouco. Mira, sabes que? É verdad. Ele tamén está casado. Fomos... A culpa foi dos dous. Pero non... Xa non está casado, né? Xa non está casado. Pedro, contigo vivi momentos felices, pero chegou un punto que non aguantaba. Estaba cansada. Cansada de que? Cansada de... Está rutina do día a día? Si. De todo. Podíamos haber avisado, non? Facíamos algo. Isto é incrível. Xa te o dixo. Xa sei que mo dixo. Ese é o problema. Sinto, Pedro. Xa che vale. Corta. Xa. 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 Que parablemente seja a última vez que ho pagamos. Tres. Dos. Un. Cámara. Grabando. E a acción. A ver, Pedrinho, que te pasa? ¿Qué pasao? ¿Cómo va a pasar? No lo sé. Dime, contame. ¿Qué pareces tú aquí? Mi mujer... ¿Qué le pasa? Estaba engañando con mi mujer amigo. ¿En serio? No puede ser. ¿Como aquella doña Rosa? Pues a parecer no era tanto. ¿Y tú qué piensas disto? Pues no sé qué voy a hacer. No sé si cerrar el bar o marchar. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Gusta este camaleiro, taberneiro? A mí me encanta, pero no lo sé. Este sitio es recuerdo. ¿Entón qué pensas hacer? ¿Qué quieres hacer de tu vida? No lo sé. ¿Ese viajas por ahí? ¿Coñeces nueva gente? ¿Esto puede ser una buena idea? ¿Cambiar de aire? Podría ser, la verdad. ¿Gusta este, yo qué sé, Asia? ¿Puedes viajar por Asia? Ahí seguro que eres alto y todo. Estaría bien. Siempre quise ir a Asia. Pues toma como una lección vital. Ir a Asia y disfrutar de la vida. Pues tienes razón. ¿Por qué no? Muchas gracias. ¿Sabes qué? Esta invita a casa. Todos a bailar. ¡Vamos! ¡Viva Don Perro! ¡Viva Don Perro! ¡Viva Don Perro! ¡Viva Don Perro! ¡Gracias! ¡Ale, Pedro! ¡Venga, baila! ¡Venga, vuelven a seguir sus pasos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bueno, hay que ver esto, ¿no? ¡A ver qué sale! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bueno, hay que ver esto, ¿no? ¡A ver qué sale! ¡Gracias!